¿Qué es el colegio técnico? ¿Qué es el colegio técnico? Lo era hasta hace unos tiempos. Y iba a esa gimnasio y había una señora y yo escuchaba que se quejaba con el gimnasio de que a su hija no le había bajado peso. La niña estaba sentada afuera, niñita gordita, triste, porque escuchaba a su mamá que se quejaba con el ministro. Y le decía, mi hija está casi dos meses y no bajaba ni un grado, no sé qué, no sé cuántos. y de repente salió la puerta de esa señora y la señora también tenía un enorme problema de obesidad que no era una persona gorda normalmente, naturalmente, sino una persona con sobrepeso y dije, claro, ¿cómo la niña va a tener una disciplina alimenticia si no ve que su madre tenga lo mismo? y alguien me preguntaba, ¿cómo hacemos que los niños que lean, bueno, tienen que ver con la copa federal? entonces, ¿cómo hacemos que los niños se interesen o se aproximen hacia una, tener una mirada con mayor rigor hacia la experimentación, hacia la investigación, algo que estimule su curiosidad? ¿cómo aprenden que la curiosidad está bien? bueno, dejando de responderles a sus interrogantes con un criterio fundamentalista bueno, porque así es, no preguntes más, no bueno, dejando de responderles a suscríbete 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 a